Bienvenidos a Misión Posible, hemos hablado de diferentes métodos y formas de hacer negocio y definitivamente esos emprendimientos familiares son los que nos llenan aquí de pasión, porque gracias a estos emprendimientos es que familias completas se están sosteniendo, desde personas que vienen haciendo el diseño, otros que confeccionan, otros que comercializan, así toda una familia se enruta en el camino de sacar adelante un proyecto, un sueño y definitivamente Liliana, hacer un sueño realidad de lo que ustedes están haciendo en Aún Natif. Claro que sí, Dani, en este momento Aún Natif se transformó, tiene una nueva línea de pijamas, una línea de ropa confortable, ahora con el tema de la pandemia quisimos darle un nuevo sentido a las pijamas y a la ropa de confort. Y es que recordemos que al estar tanto tiempo en casa, aprendimos a valorar estar de pronto cómodos en casa, aprendimos a valorar ese sueño, ese descanso, porque cuando descansamos podemos tener energía en el día y aprovechamos mucho más, digamos, las horas de trabajo, entonces es indispensable una buena prenda para dormir, para dormir cómodos, para dormir frescos, y precisamente me contabas que eso buscan ustedes con estas pijamas. Claro que sí, son unas pijamas súper lindas, ellas vienen opciones de pantalón largo y corto, ahora con tendencias, manejamos tanto las tendencias que se están manejando en el mundo, como también pijamas que nos pueden... Los estampados y print que nos recuerden también el pasado, entonces Aún Natif quiere proponerle a la comunidad y a la gente una manera de estar en casa muy cómoda, la tela es súper suave, si la sientes, Dani, es un textil que es supremamente cómodo, entonces liviano, que nos permite estar supremamente frescos en casa. Y es que quería resaltar eso, las telas, estas telas tan suaves que aparentan ser muy frescas, ¿qué tipo es? Esto es una base textil que se llama piel de durazno, es totalmente colombiano, la producción la hacemos toda acá en Medellín, cuento con la ayuda de mis hermanos, de mi hermano y de mi familia, entonces todos tenemos un pedacito de trabajo en Aún Natif. Miren, hemos visto muchos emprendimientos aquí en Misión Posible, quiero resaltar que los emprendedores ahora entendieron esa importancia de que los compradores, esos clientes en el momento de recibir el paquete, sientan la marca, la vean, la proyectan, en este caso, vemos el tipo de empaque que en cada una de las cajas y en las bolsas, ya vemos ahí la marca plasmada, para que de una vez llegue ese pedido tan esperado para los compradores puedan identificar la marca. ¿Cómo fue el desarrollo entonces de los logos, de las cajas, de los tipos de empaque? Claro, bueno, Aún Natif no solamente se dedica a pijamas, nosotros también tenemos una línea de accesorios para mujer, y adicional a eso una tienda de maquillaje, entonces venimos trabajándole a la marca hace mucho tiempo, es una marca que ya tiene reconocimiento en diferentes lugares, porque ha intentado mantener su logo en el tiempo, hoy tenemos varias opciones, tenemos cajas, que es una tendencia más ecológica, que queremos que la gente no tenga que tener tanto plástico en sus hogares, y las pijamas llegan en una cajita siempre al destino, también tenemos bolsas de papel y también tenemos una nueva marca en bolsas, pero estas bolsas son ecológicas, entonces también buscamos como ayudar a la economía. Buscando también apoyar esa era ambientalmente sostenible, entonces el planeta, y demostrar que la marca tiene ese compromiso también ambiental, mostremos un poquito acerca de los motivos que nos registra aquí, o los diseños que tenemos entonces en el rack que está detrás de ti. Claro que sí, bueno aquí tenemos esta belleza, esto genera recordación, esto genera también antojo, esta es la opción de short, esta tendencia de tie dye, está súper pegada ahora en todas las prendas de vestir, esta opción viene en morado, verde, agua y rosado, y también tenemos para las personas que les gustan más como un tema más rudo, tenemos estas catrinas, y un toque más tierno como esta en gatico. Y ahí vemos lo que ustedes decían, buscando proyectarse y llegar a diferentes públicos, entonces tienen este mismo motivo, que sería este diseño que es corta, sale también en largo. Todas salen tanto en corto como en largo. Liliana, contemos un poquito acerca de los precios. Bueno, los precios son súper económicos, todas las pijamas tienen un precio fijo en el mercado para nuestras vendedoras, porque ya tenemos varias vendedoras, las de pantalón largo valen 49,800, y las de pantalón corto 44,800. Los pedidos los pueden hacer por Instagram, también tenemos una línea habilitada solamente para toma de pedidos, y hacemos contraentregas y domicilios en toda la ciudad. Liliana, ¿existe la posibilidad de que ustedes puedan personalizar algún motivo? En este caso, digamos, hay personas que no les gusta el cuello redondo, quiero de tira, porque duermo más cómoda, me gusta estar libre, me gusta sentirme, digamos, más tranquila. ¿Hay posibilidad? ¿O esos diseños son así exclusivos? Esa es la primera colección de Omnative Pijamas, nosotros venimos, vamos en la elaboración de una nueva colección, que también busca personalizar, y busca darle de pronto a la familia, ahora a la familia le gusta tener casi que una prenda, papá, mamá, hijas, entonces estamos haciendo un formato diferente para personalizar, y darle a las familias de pronto ese gusto, porque desde que salimos con las pijamas, todos quieren estar en la casa, como con la misma prenda de vestir, entonces sí le vamos a dar la opción a la gente que las personalicen. Liliana, esto es talento siderense, y en este caso, al estar, digamos, en uno de los municipios del área metropolitana, llegas a todos los municipios del área, personas que están fuera de Medellín, ¿cómo lo están haciendo? No, claro, tenemos en este momento, nosotros tenemos nuestros puntos fijos en el municipio de La Estrella, pero también tenemos varias vendedoras en el área metropolitana, y en varias ciudades de Colombia, en este momento tenemos a alguien en Ibagué, en Cartagena, y en Bogotá. La verdad, la tendencia ha gustado, las pijamas están gustando en el mercado, y queremos llegar a muchos rincones, y así poder manejar muchos vendedores para que la economía circule. Bueno, recordemos entonces el número de contacto, las redes sociales, si hay alguna promoción el día de hoy, por estar en misión posible para todas las personas que son fieles, y están conectados con Telemedellín. Dani, vamos a darles entonces el 10% de descuento. Muy bien. Listo. Redes sociales y teléfono, por favor. Bueno, los pedidos los pueden realizar al 310, no, 300, 310, 7555. Y las redes sociales son arroba a un natif 1 y arroba a un guión bajo natif. Muy bien. Quiero, Liliana, que aprovechemos este espacio, porque para nosotros en Telemedellín es muy importante la voz de ustedes, por eso, en Telemedellín, aquí te ves, pero queremos saber qué significa para los emprendedores estar aquí en Telemedellín, poder ofertar sus productos en estos tiempos de crisis. Me parece una plataforma supremamente bonita, le están apostando a que resurgir después de una pandemia que ninguno nos esperábamos, entonces agradecerle a Telemedellín esta oportunidad para todos los emprendedores de la ciudad, es el momento de reinventarnos, es el momento de pensar en grande y apoyar el talento local. Liliana, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dani. A ustedes, nuestros televidentes, recordarles que este camino de emprender no es fácil, en el camino vamos encontrando piedras problemáticas y cositas por solucionar, pero los emprendedores colombianos siempre tienen una solución para todo, pero en esta vez ellos necesitan de ustedes, de nuestros televidentes, de sus clientes, para que apoyemos lo nacional y recordar que todo va a estar bien, porque juntos lo podemos lograr. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Me encanta cuando llega a nuestro programa esos productos que vienen marcando la diferencia, la tendencia y que también por todo el tema de la pandemia se han vuelto muy populares. Señorita, bienvenida a Misión Posible, Sara, y por supuesto que nos cuentes también de qué se trata el Golden Milk. Claro que sí, Daniela, muchas gracias por este espacio. En realidad nosotros venimos aquí a mostrarles nuestro producto. La Golden Milk es un producto tradicional de la medicina ayurveda, producido en India. Nosotros lo que quisimos hacer fue adaptarlo a un contexto colombiano porque bien sabemos que este producto tiene un sabor a cúrcuma y a jengibre un poco fuerte. Entonces muchas veces en este contexto donde no estamos acostumbrados a este tipo de sabores puede ser un poquito amargo para nosotros. Fue por eso que decidimos crear este producto con un sabor totalmente natural a vainilla que es el que ahora tienes en tus manos. Recordemos ahora cuáles son las propiedades de la leche dorada. Claro que sí. Ha sido tendencia en nuestro país luego de la pandemia, se ha dicho también de todas las propiedades que tiene la cúrcuma, que digamos que es un producto natural, en este caso también el jengibre, y que combinados pues llegan a ser como la fusión perfecta, incluso para todas las enfermedades respiratorias y muchos otros problemas digestivos. Así es Dani, es una bebida totalmente antioxidante, antiinflamatoria, ayuda a conciliar el sueño, te mantiene la mente totalmente activa, en realidad los ingredientes son jengibre, canela, nuez moscada. Continúa. Nuez moscada. Pues por supuesto la cúrcuma. Sí, la cúrcuma es el ingrediente principal de esta maravillosa bebida. Bueno Sara, y es que quiero hablarles de este tema, porque aparte de pensar en que sube las defensas y que tiene un montón de propiedades, pues yo que sufro por ejemplo las mujeres que sufrimos de cólicos y esos tormentosos dolores premenstruales, pues les cuento que es perfecto también para todas esas inflamaciones y demás, porque la cúrcuma tiene todos estos beneficios. Sí, así es, como decía ahorita es totalmente antiinflamatorio, entonces lo que hace es también que ayuda a tu organismo, a tu sistema a desintoxicarse. Entonces normalmente tenemos dos productos, como ustedes pueden ver, está la golden milk de vainilla y la golden milk de matcha. ¿Qué hacemos? Podemos hacer diferentes rituales en la cocina, ponernos creativos, hacer recetas. Y podemos hacer, por ejemplo, nosotros como mujeres utilizamos mucho los batidos verdes en nuestras mañanas, entonces recomendamos este consumirlos en las noches para que te ayude a conciliar el sueño y tu cuerpo entre como en un estado de relajación. Y este verde lo recomendamos consumirlo en las mañanas. Puedes usar una cucharita en tu batido verde o si lo quieres utilizar con leche vegetal, leche animal, es como la forma de consumirlo, pero ya es como de cada quien. Y esto te ayuda a mantener todo el día activo. Sara, ¿cómo nace esta idea de negocio? ¿Cómo deciden ustedes un producto que es originario de India, comenzar a venderlo aquí en Colombia, además adaptarlo a un público que es completamente diferente? Porque en este caso el público colombiano es muy exigente, es incrédulo, pero entonces ¿cómo generamos esa conciencia y esa cultura para que consuman este producto? Dani, pues en realidad todo comienza a principios de este año, en medio de la pandemia, donde nos dimos cuenta que la carga laboral se duplicó, el estrés también de estar uno confinado en la casa. Queríamos empezar como a cambiar los hábitos alimenticios y a encontrar beneficios en bebidas que nunca habíamos probado. Ahí fue que llegó este maravilloso producto a nuestra mente, a nuestra vida y empezamos a cambiar los hábitos y nos dimos cuenta que queríamos matizar un poco ese sabor de cúrcuma y de jengibre que tenía la bebida original de leche dorada. Muy bien, entonces es un producto que es elaborado aquí en este caso. Así es. Que digamos es producto nacional con el que ustedes buscan impactar. Quiero que nos cuentes un poquito cómo desarrollaron ustedes lo del tema del empaque, porque esa es una línea que ustedes vienen pensando como en la salud, en el cuidado, cómo desarrollaron todo lo de la marca y los empaques. Bueno, en realidad tenemos como un lema especial para nuestra marca y es queremos cuidarnos sin sacrificios. Queremos cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, pero que lo que estemos utilizando también nos sepa rico y tenga un sabor diferenciador. Todo el tema de los empaques los pensamos siempre muy ecológicos, lo pensamos con colores como pueden ver azules, verdes que se relacionan con la tranquilidad, con la armonía. Entonces, básicamente todo está orientado a una línea muy juvenil, a una línea muy despreocupada, pero al mismo tiempo que es consciente que debe cambiar sus hábitos y que debe cuidarse. Sara, bien sabemos que el jengibre está contraindicado para algunas personas que tienen ciertos problemas de salud. En este caso, como contiene jengibre, ¿hay algunas personas que no lo podrían consumir? No, es más, Dani, este de matcha tenemos un ingrediente adicional que es endulzado con un monfrut. Es como la fruta del monje, es un ingrediente que es bajo en índice glicémico, por ende todas las personas lo pueden consumir hasta las personas que son diabéticas. Entonces, nuestras bebidas no tienen como ninguna contraindicación. Muy bien, y digamos que si queremos darle a algún niño en cualquier momento del día, o digamos, como dices, que es para relajar y descansar, si lo tomamos en el día nos puede dar sueño. Depende, por ejemplo, este que es de vainilla, si lo tomas, si vas a dormir, lo puedes tomar para antes de irte a dormir, porque te ayuda a relajar. Pero este de matcha lo que hace es lo contrario, te activa totalmente. Entonces, mantiene tu cerebro y tu mente totalmente activa durante el día. Por eso recomendamos que lo consuman en las mañanas. Recordemos además que con este tipo de productos también podemos desarrollar muchas recetas. En este caso, podríamos hacer tortas, podemos hacer pasteles. Dame ideas de qué recetas podríamos hacer en casa con este tipo de productos. Bueno, podemos hacer waffles, podemos hacer pancakes en el desayuno. Es simplemente utilizar también como la cantidad. Nosotros siempre recomendamos una cucharadita, pero hay personas que les gusta utilizar más cantidad de producto. Pueden preparar cupcakes para el desayuno, como unos muffins. Pueden agregarle a sus bebidas ya hechas como jugos verdes. Entonces, en realidad se pueden poner súper creativos en la cocina. Hablemos que el desarrollo de las redes sociales es muy importante en estos tiempos. ¿Cómo están haciendo ustedes el manejo de las redes sociales? ¿Cómo están atendiendo al público? Para aquellas personas que son curiosas pero tienen muchas dudas, ¿es una atención personalizada o cómo lo están haciendo? No, en realidad es una atención totalmente personalizada. En el momento tenemos domicilios a todo Medellín. Las personas nos pueden contactar por nuestras redes sociales. También nos pueden contactar vía WhatsApp. Entonces, lo que logramos es tener el contacto con el cliente, que la persona nos cuente qué es lo que quiere y también asesorarla. Porque muchas veces las personas llegan a nosotros y no saben. Llegan porque es una bebida que actualmente ayuda a tu sistema inmune, pero no saben muy bien de qué se trata. Entonces, lo que estamos haciendo es prestarles esa asesoría y al mismo tiempo invitarlos a consumir el producto. Sara, quiero que le des por aquí en esta cámara redes sociales y teléfono a todos los televidentes. Claro que sí. Estamos en redes sociales como amarela.l.goldenmilk y nos pueden contactar en este número de celular, 350-654-8390. Muy bien, Sara, gracias por acompañarnos aquí en Dición Posible. Yo quiero aprovechar este espacio para darles algunas recomendaciones a ustedes. Y es que quiero mostrarles este producto. Este producto es que cumple con todas las condiciones, digamos, como de empaque y digamos que puede garantizarle a simple vista a un comprador que es un producto de calidad. Pero para hablar un poco más acerca del tema de aprendizaje, de poder tener entonces aquí conocimiento en Dición Posible, vamos a ir a ver un gráfico. Dice, según lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Comercio, está obligado a llevar contabilidad cualquier tipo de empresa, emprendimiento, en todas sus operaciones diarias y conforme a las prescripciones legales, todo aquel que sea considerado comerciante independiente, bien sea una persona natural o una persona jurídica. Y es que recordemos que cuando somos emprendedores tenemos responsabilidades. A veces decimos, bueno, ¿qué beneficios nos da el gobierno? Sí, está bien, tenemos que exigir, pero también dar. Recordar esas responsabilidades y cuando nos convertimos en emprendedores, así seamos así de pequeñitos, estamos obligados a llevar esa contabilidad organizada. Lo decíamos en un programa anterior, para que usted pueda saber cuánto me ingresó, cumplirse a los topes para, por ejemplo, declarar renta o cumplir con otros impuestos como el IVA, retención en la fuente y demás, pues entonces le invitamos a estar muy pendiente, a llevar entonces todas esas facturas o, digamos, esos documentos contables al orden del día. Quería felicitar a este emprendimiento porque es un emprendimiento local que cumple con todas las, digamos, condiciones para demostrar que es un producto de calidad, que es un producto que piensa en el cliente, que le muestra cuál es la tabla nutricional, que le muestra cómo lo puede preparar, que tiene fecha de vencimiento. Pensando en que el cliente encuentre en el paquete toda la información que necesita. Y es que precisamente hablando de esos productos que son originarios de la tierra, de trabajar la tierra y que son entonces producidos aquí en el país, vamos a ir a nuestro tercer emprendimiento del día. Señorita, bienvenida a Misión Posible. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata este emprendimiento? Este emprendimiento se trata de café verde molido, es un café sin tostar, es cultivado en las montañas antioqueñas, puntualmente en el municipio de Fredonia, vereda La Garrucha. Tenemos un laboratorio de café que está completamente certificado, cumple con todas las normas de seguridad, estándares de calidad. Contamos con registro en viva, tenemos aprobación de la Federación Nacional de Cafeteros y pues es un producto realmente nuevo. Hablamos de un producto con múltiples beneficios, tanto para la estética como para la salud. Marcela, a mí me encanta que vengan personas de Fredonia, pues porque soy fredonita y sé que Fredonia sufrió un cambio, digamos un proceso muy duro porque el café entró en una crisis gigante después de los 90 y reinventarse y tener diferentes tipos de, digamos, de evolución en el café fue muy importante para poder sacar a flote la economía de nuestro municipio que de verdad ha sido muy aporreado con los años. Pero entonces personas como tú, emprendedores como tú, son los que hoy están salvando a los diferentes cafés y campesinos, caficultores que trabajan del café y viven del café. Un café que fue de exportación y reconocido a nivel internacional y que pues desafortunadamente hoy ha tenido una caída muy fuerte. Marcela, hablemos de esos beneficios que tú dices, más de lo estético, hablemos de la salud también, porque el café es indispensable, digamos, en la mesa colombiana, pero aquí vemos entonces un café verde. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del café verde es que tiene las propiedades aún más potencializadas. En este caso, el ácido clorogénico que nos ayuda con el tema del efecto antioxidante, tiene beneficios sobre el sistema nervioso central, sobre la termogénesis del cuerpo, o sea, él nos ayuda a activar un poco más el calor corporal, nos ayuda sobre las enzimas que causan el aceleramiento del metabolismo, tiene un efecto saciante, o sea, te quita el apetito, te ayuda a ser mucho más diurético, te da muchísima energía, porque las propiedades como tal están puras. Es un café que no tiene conservantes, es 100% natural. Marcela, a mí me encanta cuando los emprendimientos llegan, que ustedes son la cara, los que los comercializan, los encargados de pronto de venderlos, pero cuando detrás hay familias que están viviendo de la venta de este producto, y es precisamente son esas familias que están en el campo, que están allá en La Garrucha, en una vereda que es muy alejada de la cabecera municipal de Fredonia, que es mucho más lejos de Medellín. Entonces, cuéntanos un poquito de quiénes son esas personas que conforman y hacen parte de este emprendimiento. Son familias campesinas, familias que viven 100% de cultivar el café, son personas súper humildes, muy, muy queridas, que, a ver, más que cultivar algo, están transmitiendo ese amor, de el crecer, el hacer todo, todo, todo el procesamiento del café. Son familias encantadoras, hay alrededor de unas 15, 16 familias que trabajan cultivando el café. Muy bien, Marcela, ¿cómo fue el desarrollo de este empaque? Por ejemplo, aquí vemos que tienes toda la tabla nutricional, pero que además tienes todas las recomendaciones. ¿Cómo decidieron ustedes que este iba a ser el empaque y que iban a tener toda la información para los clientes? Esta información tiene un estudio previo. Realmente es un estudio que se hizo en laboratorio certificado y también tenemos el apoyo de una nutricionista de cabecera quien nos ha colaborado con el desarrollo para tener certeza de lo que estamos vendiendo. Muy bien, Marcela, recordemos cuáles son los precios que estamos manejando en estos momentos con estos paquetes. En este momento tenemos un precio súper especial. Tenemos un producto que es de 200 gramos, es como un tamaño estándar que dura aproximadamente 20 días, consumiéndolo dos veces al día y tiene en este momento un descuento especial. Estamos con envío incluido, 40 mil pesos. Muy bien, recordemos entonces, ¿se puede tomar dos veces al día? ¿Quita el sueño? Sí, se quita el sueño, por eso la idea es tomarlo en la mañana y máximo al mediodía, porque te da demasiada energía. Muy bien, Marcela, recordemos entonces, ¿por qué debemos apoyar este tipo de emprendimientos? Y recordemos las redes sociales y el teléfono. Claro, debemos apoyar estos emprendimientos porque realmente es apoyar lo nuestro, es apoyar las familias campesinas para que sigan cultivando los frutos que nos regala la tierra, es apoyar a mujeres cabeza de hogar, es apoyar niños. Nuestras redes sociales en Instagram estamos como Café Green Coffee y en Facebook como Café Molido Verde. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna vez alguien me dijo, hace algún tiempo estudiando, que ya nadie en Colombia vivía del café? Yo le dije, ¿cómo? Si el café es uno de nuestros productos estrellas, fue uno de nuestros grandes productos, digamos, y de los grandes aportantes a nuestra economía interna. Algo que yo quiero rescatar aquí dice, un regalo de la tierra para los buenos catadores, y es que definitivamente del café siguen viviendo muchísimos campesinos en nuestro país. El café sigue siendo ese ingreso que ellos siguen esperando cosecha tras cosecha, y tenemos hoy una tarea muy grande, seguir siendo un país reconocido internacionalmente por ser el número uno en el Excelentes Cafés. Gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible, y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Una cita no conmigo, una cita con los emprendedores de nuestro departamento y de nuestro país. Gracias por acompañarnos y recuerden que todo va a estar bien. Chao, chao. Chao, chao.